¡Suscríbete al canal! Empezamos con algunas imágenes, con un saludo bastante especial que nos hacen desde el espacio. Tres astronautas, dos de ellos americanos y uno de ellos alemán, están celebrando lo que es el juego de sus selecciones. Están dándonos un saludo y vean este maravilloso baile mientras celebran el partido de sus equipos. Nos demuestran que en definitiva el deporte nos une, no solo la ciencia. ¿Qué tal esos bailes? Son motivos definitivamente para celebrar este ambiente mundialista. Regresamos a esas condiciones meteorológicas en el Valle de Aburrá. Hemos tenido predominio de tiempo seco en lo que va del día. Llegamos entonces al mediodía con 28 grados centígrados en el centro de Medellín. En el estadio tenemos 27 grados, en la Universidad Nacional 28 grados centígrados, al igual que en el Jardín Botánico. Nos desplazamos ahora hacia el Parque Biblioteca España 25 grados, San Javier 24 grados. Vamos con el Parque de las Aguas 28, también en Copacabana en el norte tienen 28 grados centígrados. Barbosa un poquito más fresco con 27, Itagüí en el sur con 25 grados centígrados. Caldas con 24 grados y finalizamos con Piedras Blancas con 20 grados centígrados. El reporte más bajo de temperatura para este momento. Ahora muy bien, tenemos en pantalla cómo ha transcurrido la nubosidad a nivel nacional. Tenemos en primera instancia que hemos tenido en realidad el predominio de sistemas convectivos o de nubes que en realidad han tenido muy baja altura en la atmósfera, que no superan los 5 kilómetros. Incluso alguna nubosidad que estaba aquí en la Amazonía colombiana ha bajado de nivel y también se ha desplazado hacia el suroccidente del país. Contrastemos esta imagen ahora con el vapor de agua y encontraremos también que hay varias corrientes de aire. Una en primera instancia que nos empuja las corrientes de aire hacia el suroccidente y otra más que hay una influencia del Caribe que arrastra estas corrientes de aire pero no llegan a alcanzar aquí en Antioquia. Entonces arrastra este viento y también por lo tanto podemos ver que hay menor influencia, hay menor presencia de vapor de agua que conduce a que no haya tanta formación de nubes y que por lo tanto no tengamos esa formación de nubes que dé lugar a precipitaciones. Revisemos entonces el pronóstico nacional. En primera instancia tenemos Bogotá, se esperan lluvias para la tarde y para la noche tiempo seco. Nos vamos ahora hacia el eje cafetero en Manizales en la tarde y en la noche. También hay probabilidad de que tengan tiempo seco. En Cali se espera una tarde seca y una noche con probabilidad de precipitaciones y finalizamos con Bucaramanga donde en la tarde y en la noche se espera una baja probabilidad de lluvias o más bien una tendencia también al tiempo seco. Y en Antioquia, ¿qué nos espera en nuestro departamento? Tenemos según esta imagen, que de acuerdo con esta imagen tenemos una tendencia, una mayor probabilidad de que se puedan dar precipitaciones sobre todo del Urabá Antioqueño sobre el suroeste, el occidente, el norte e incluso el nordeste de nuestro departamento. En cambio, el Bajo Cauca y el Oriente tendrán tiempo seco para las horas de la tarde. Esta condición cambiaría ya para la noche donde se observa en el norte, en el nordeste y en el suroeste probabilidad de lluvias para las horas de la noche. El resto de las subregiones tendrían baja probabilidad de lluvias para estas próximas horas ya en la noche. Bueno, y ahora vamos hacia el pronóstico en el Valle de Aburrá con el sistema de alerta temprana de Medellín. Y el Valle de Aburrá nos espera el resto del día una baja probabilidad de lluvias en la tarde y en la noche. Si avanzamos un poco más a lo que viene para el viernes, observaremos también que hay una probabilidad baja de precipitaciones para la mañana, para la tarde y mucha tensión. Ya para la noche sí se esperan algunas precipitaciones, pero sobre todo en el norte de la subregión, en Barbosa, en Copacabana y en Bello, donde hay una media probabilidad de lluvias que oscila entre el 40 y el 60%. Muy bien, y cómo no presentar, por supuesto, esas condiciones meteorológicas para el mundial. Ahorita, en el próximo partido entre Corea del Sur contra Bélgica, tendrán 28 grados centígrados en Sao Paulo y probabilidad de tiempo seco, también tendrán una humedad bastante alta, con 70% de humedad, estará bastante húmedo. Y por lo tanto, también revisaremos Curitiba, que tendrá una humedad del 90%, se espera probabilidad de lluvias y también contarán con 23 grados centígrados, un poquito más fresco respecto al otro partido. Muy bien, esta es toda la información por el momento. Yo me despido con las fotos más impactantes que nos han enviado nuestros seguidores de las redes sociales de este predominio de tiempo seco que hemos tenido a lo largo del día de hoy. Yo me despido y que tengan una buena tarde. Yo me despido y que tengan una buena tarde.